Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy es sábado 30 de marzo, estamos llegando al final de este mes de marzo. Seguimos en nuestro itinerario hacia la Pascua, en este tiempo de cuaresma, dejándonos, por supuesto, iluminar por la Palabra que se convierte en nuestro alimento cotidiano. Hoy nos encontramos con un texto del profeta Oseas, donde se nos invita naturalmente a la conversión. No olvidemos, este tiempo es un tiempo de conversión, es un tiempo para volver a Dios. Y quisiera solamente insistir en esta expresión que, puesta en los labios de Dios, tiene sentido para nosotros, misericordia quiero y no sacrificios. A veces creeríamos que es ofreciendo sacrificios, que es dándonos golpes de pecho, como agradamos a Dios. Quizá la Palabra de Dios hoy viene a refrescarnos la memoria en este sentido, a recordarnos que es más bien practicando la misericordia, como podemos agradar a Dios. También nos encontramos con un texto del Evangelio de Lucas, la parábola del fariseo y el publicano. Estos dos hombres que suben al templo para orar, uno que presume de ser perfecto y el otro que se siente pecador. Y entonces la conclusión es, este que se siente pecador, este que se reconoce a sí mismo frágil, agrada verdaderamente a Dios. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com